Aquí estoy, oh madre mía, elevando esta oración, hecha canción. Aquí estoy, me ofrezco todo a ti, consagrando en este día mi ser todo de mí. Aquí estoy, Santa María, abriendo el corazón de par en par. Toma mi mano, camina conmigo, guía mis pasos en este camino, llévame junto a Él, junto a tu Hijo Jesús. Ayúdame a serle fiel en la vida y en las luchas de tú, mi dulce compañía, quiero decirle sí. Como tú. Como tú. Como tú. Aquí estoy, oh madre mía, elevando esta oración, hecha canción. Señor, aquí estoy, me ofrezco todo a ti, consagrando en este día mi ser todo de mí. Aquí estoy, Santa María, abriendo el corazón de par en par. Dame tu fe, tu docilidad, yo soy tu hija, enséñame a amar, abandonarme en sus brazos y a su santa voluntad. Siembra en mí un corazón generoso, de fe inquebrantable espíritu valeroso, escucha mi oración, oh madre de bondad. Toma mi mano, camina conmigo, guía mis pasos en este camino, llévame junto a Él, junto a tu Hijo Jesús. Ayúdame a serle fiel en la vida y en las luchas de tú, mi dulce compañía, quiero decirle sí. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Gracias.